Hola, muy buenas noches, Fabián. Bueno, ¿qué valoración hace usted a estos ataques personales que está recibiendo la presidenta Díaz Ayuso? Mira, es muy sencillo. Como lo llevamos viendo desde hace prácticamente un año, hace un año estábamos en la recta final de la campaña electoral, si usted se acuerda. Y yo lo he dicho varias veces, como no pudieron batirla electoralmente, pretende la izquierda madrileña abatirla personalmente. Lo llevan intentando durante el último año y lo siguen haciendo con motivo ahora de la crisis del coronavirus. Yo creo que es bastante lamentable, y yo así lo he expresado en serie parlamentaria, y me produce realmente vergüenza, vergüenza ajena, ver la actitud de la izquierda en su conjunto, Partido Socialista, Podemos, Más Madrid, en la Asamblea de Madrid y fuera de la Asamblea de Madrid, a través de redes sociales, de declaraciones, en las que están básicamente a la caza y captura de buscar una pieza como es la de una presidenta, que como tú bien has dicho, desde el primer momento no ha hecho más que tomar medidas en beneficio de los madrileños. Y por desgracia lo que hemos sufrido es un gobierno de España cuyas decisiones sí nos han perjudicado. Y yo creo que ese es el matiz fundamental. Nada de lo que ha hecho la presidenta Isabel de Ayuso ha perjudicado, ni al gobierno de España evidentemente, ni mucho menos al conjunto del país, pero en cambio decisiones trascendentales del gobierno de España nos han perjudicado y mucho a los madrileños. Empezando por ese retraso en la toma de decisiones, que sabemos que se produjo y hay problemas de ello, así como el bloqueo en la compra de material, por poner dos ejemplos. Los medios de izquierda llevan mucho tiempo tratando de desprestigiar la gestión de la Comunidad de Madrid en materia sanitaria en esta pandemia. Sin embargo, es la única comunidad a la que la Organización Mundial de la Salud ha felicitado justamente por la rapidez y eficacia de las medidas tomadas. Yo siempre he dicho, por algunos medios de comunicación, si llegas a la Comunidad de Madrid la que compra mascarillas fake, o compra test que fallan más que una escopeta de feria, y luego resulta que no son 9.000 los que fallan, sino 50.000 y luego 600.000. Si luego intentas comprar a los mismos proveedores el mismo material, si todo ese cúmulo de despropósitos que estamos viendo con empresas que se dedican a otro tipo de negocio, y hemos visto comprar material sanitario a empresas que hacen pastillas para culturistas. Es decir, una serie de despropósitos, pues si una de esas cosas, si solo una de esas cosas lo hubiera hecho Isabel Díaz Ayuso, esos medios estaban pidiendo la dimisión desde el primer minuto. En cambio, parece que todas esas cosas son minucias y le preocupan cuestiones, fíjense, como el punto de si las mascarillas que reparte Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, vamos, son de demasiada calidad para los madrileños. Ese es el problema con el que nos encontramos en estos momentos. Hasta ese punto ha llegado la izquierda política y, por desgracia, la izquierda mediática. Esto del apartamento de Díaz Ayuso ha surgido justamente cuando se publica en las encuestas que de celebrarse elecciones el PP ganaría en Madrid, superando ampliamente a los socialistas. ¿Cree usted que es casualidad? Yo creo muy poco en las casualidades y menos en política. Está volviendo como, y fíjese lo curioso del tema, lo has explicado muy bien, Javier, en un principio parecían incidir o querían llevar el debate a que estaba viviendo a costa del área público en un apartatel. Luego resulta que se dijo, se supo que no, y dijeron, bueno, pues esto es que se lo han regalado. Resulta que tampoco se lo han regalado y resulta que se lo paga a ella. Bueno, pues ahora el problema es que se lo paga a ella. He visto editoriales en medios de comunicación, declaraciones de diputados de izquierda, incluso, te avanzo, que ha habido, y hay iniciativas por parte de grupos parlamentarios de la izquierda de la Asamblea de Madrid que han registrado preguntas cuestionando por qué se lo paga a ella y en vez de haberlo, de alguna manera, endosado al área público. O sea, de intentar pensar que estaba haciendo algo ilegal la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ahora le cuestionan que se lo pague a ella. O sea, yo creo que es un despropósito todo y lo que buscan, como bien dice la propia presidenta, es desviar la atención. Hoy hemos conocido un desvío de 9.000 millones de euros en el primer ejercicio presupuestario del gobierno de Sánchez. Pasan las semanas y no sabemos nada de esos dos vascos que están sepultados en un vertedero. Son medios de comunicación que no han destinado ni un mínimo editorial a hablar de esa trata de chicas en un centro de menores en Baleares. Todas esas cuestiones no tienen importancia, pero en cambio, que la presidenta Isabel Díaz Ayuso se pague de su dinero un apartamento durante el tiempo en el que está en esta crisis, es cuestión para, básicamente, llenar páginas y páginas y páginas de periódicos. Y, obviamente, es lamentable. La verdad es que sí, todos los medios de izquierda se están volcando, es que no hay informativo, no hay programa, no hay entrevista en el que no se aborde el tema del apartamento de la presidenta. En Televisión Española, por ejemplo, entrevista al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, lógicamente, le pregunta por el tema. Lo que no se esperaban es que Almeida les iba a dejar con la boca cerrada a los entrevistadores cuando contestó de esta manera. Creo que la presidenta da las explicaciones, en primer lugar, de por qué fue un apartado hotel. Por cierto, circunstancia no distinta a la de otros presidentes de comunidades autónomas, como Quintorra, al que se le habilitó una estancia, creo, en una dependencia de la Generalitat o a la vicepresidenta del gobierno. Y no lo critico, que se le habilitó una estancia también por parte del gobierno. Bueno, eran espacios públicos esto, alcalde, eran espacios del Ministerio de la Generalitat. Espacios públicos pagados por todos los contribuyentes, a diferencia del apartado hotel que se paga Isabel Díaz Ayuso de su bolsillo, que también es una diferencia significativa. A Marc no es lo mismo que lo paguemos todos, siendo espacios públicos, que lo pague Isabel Díaz Ayuso de su propio bolsillo. Como ve, don Alfonso, la izquierda remetió contra Marcio Decega por donar maquinaria para cuidar el cáncer en la sanidad pública. Ahora contra Quique Sarasola porque dona sus hoteles para que sean geriátricos de emergencia en la pandemia. A este paso, la solidaridad de los españoles se va a terminar por culpa de gente que criminaliza este tipo de donaciones altruistas. Por eso, fíjense que una de las cuestiones que la presidenta siempre ha puesto en valor a lo largo de esta crisis es la importancia de la colaboración público-privada. Y si es algo que en Madrid ha funcionado en muchos ámbitos de la política y la vida de la gente, en esta crisis se ha demostrado todavía con mayor fortaleza. Y claro, cuando aprovechando esta pandemia hay quienes nos pretenden imponer un pacto o nos hablan de las bondades de un pacto y lo que pretenden realmente es imponer su modelo ideológico utilizando esta crisis y destrozar o desandar todo el camino que hemos hecho en cuestiones tan importantes como la colaboración público-privada, pues claro, pues llama la atención. Hemos visto en las noticias como, por ejemplo, Inditex, Amancio Ortega, ha dado o ha permitido utilizar sus corredores logísticos con Asia y con China para poder hacer lo que el gobierno era incapaz de hacer que era tras el material. Resulta bastante curioso que quienes han denostado, como el señor Pablo Iglesias, Podemos y más Madrid, a estos empresarios, finalmente ya han tenido que responder a ellos para que les hagan parte de su trabajo y les saquen las castañas del fuego. Yo creo que nosotros debemos estar muy orgullosos de lo que ha sido la entrega de muchísimas personas. Hay gente conocida, como el caso de Quique Sarasola o el propio Amancio Ortega, pero en el día a día de lo que ha sido esta crisis en Madrid hay cantidad de héroes anónimos, de hosteleros, comerciantes, transportistas, que han hecho un trabajo improbo y desinteresado en beneficio del bien común. Antes, Dora, Forza, hablaba usted de mascarillas. Esta que tengo yo aquí es la que he recogido yo en mi farmacia por ser residente en la Comunidad de Madrid. Todo ciudadano puede ir a su farmacia y presentando la tarjeta sanitaria le entregan una mascarilla de estas que es la KN95, lo que consideramos el modelo FFP2, las de mayor protección, que es de este tipo, ustedes las conocen, las habrán visto, y que son justamente las que el PSOE, Podemos y la Sexta critican a la Comunidad de Madrid por haberse entregado diciendo que son de excesiva calidad, que no, que los ciudadanos no tienen que llevar mascarillas tan protectoras como esta. Y resulta que nos ha llamado poderosamente la atención ver esta fotografía que les vamos a mostrar. Es la ministra Isabel Celá, que el pasado día 5 de mayo, en la sesión de control al gobierno en el Senado, llevaba justamente esa mascarilla, la KN95, es decir, demasiado buena para los ciudadanos, pero adecuada para ministros. Ah, y por cierto, una reportera de la Sexta, la cadena que tanto critica, también lleva una mascarilla del mismo tipo. No sé, don Alfonso, parece que en un montón de ocasiones nos encontramos con doble rasero en función de quién haga las cosas. Pero es que precisamente por esto, Javier, es por lo que ha atacado a la presidenta, porque al final se está demostrando cómo en muchas decisiones se ha adelantado, no por querer ser más que nadie, sino porque evidentemente el gobierno de la Comunidad de Madrid ha hecho su trabajo de análisis, de predicción de lo que estaba ocurriendo y de compra de material, ¿no? Y por lo tanto, oye, si es que hasta el propio Fernando Simón hace unos días decía que eran las necesarias y ahora parece que no. O sea, ¿esto cómo va? O sea, dices que hay que tener mascarillas de mejor calidad y que las FFP2 son las buenas y como las compra la Comunidad de Madrid, pero el gobierno de España es incapaz de proveer de mascarillas para todo el país, pero como las compra Isabel Díaz de Ayuso entonces decimos que esas no son buenas. Es realmente un despropósito y lo más lamentable, además, no solo esa infame campaña contra unas mascarillas de calidad homologadas y que sin duda están siendo un éxito, no se trata de éxito político, sino que la gente está recogiéndolos y no está haciendo caso a esas infames campañas como esa que pone en cuestión la calidad de las mismas y otra todavía mucho peor que va en el sentido, como hemos visto en algunos sectores de la izquierda madrileña y de sindicatos afines a Podemos y Más Madrid de que cogiéramos esas mascarillas que nos dan en la farmacia y las donáramos a los hospitales porque les falta material. Yo le puedo decir, señora Garra, que en estos momentos no existe ningún problema de abastecimiento en los hospitales madrileños. La Comunidad de Madrid ha comprado 500 toneladas de material para protección a nuestros profesionales y sanitarios y que en estos momentos tenemos stock para ellos de hasta 45 días. Por lo tanto, no les faltan mascarillas de calidad, ni guantes, ni equipos de protección individual a nuestros sanitarios en la Comunidad de Madrid. Y por lo tanto, esas mascarillas que está dando la Comunidad de Madrid a través del gran trabajo que están haciendo nuestras farmacias para todos los madrileños son para nosotros, para que las usemos y efectivamente garantizan nuestra salud. Primero, como dijo una representante del Conojo y Farmacia, primero para que no nos contagiemos y segundo para no contagiar en el caso de que seamos asintomáticos y podamos contagiar el virus. Ya que estamos hablando de cifras en materia sanitaria en la Comunidad de Madrid, vamos a entrar en detalle porque parece mentira, pero el gobierno de Pedro Sánchez si quiere atacar a Isabel Díaz Ayuso, que el ataque personalmente es una cosa, pero es que lo que hace es perjudicar a todos los madrileños y de ahí la arbitrariedad a la hora de decidir el paso de la fase cero a la fase una, concederla, no concederla o quedarse a medias cuando los datos hablan por sí mismos. Tenemos un gráfico que les vamos a mostrar. Como pueden apreciar ahí, el número de pacientes hospitalizados ha bajado un 86% en la Comunidad de Madrid. El número de camas necesarias ha bajado un 91,61%. El número de pacientes ingresados en UCI ha descendido un 73% y el número de camas de UCI necesarias ha bajado un 79,61%. El número de pacientes pendientes de ingreso en urgencias ha descendido un 93,82%. Los pacientes en seguimiento domiciliario, en atención primaria, han bajado un 90%, pasando de 24,081 diarios a 2,244. Y los casos confirmados con los test PCR, que han dado positivos, que llegaron a ser hasta 3,300 diarios, han bajado a una media de 150 al día. Vamos con la disponibilidad de camas. Las camas disponibles en este momento en la Comunidad de Madrid es de 25.000, más de las exigidas, ya que son entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes. Es decir, que lo exigido son 24,760, y hay 25.000. En cuanto a camas ocupadas, ahora hay 2.076, lo que representa solo un 8,3% respecto al pico máximo. En camas de UCI se exige que haya entre una y media y dos por cada 10.000 habitantes, es decir, 1.340. Bueno, pues hay más, ya son 1.350 y se ha llegado a ampliar hasta las 1.942. En este momento hay 358 camas de UCI ocupadas, lo que supone solo un 18,4% del total. Y un dato más, la comunidad tiene capacidad para hacer 11.000 PCRs diarios durante 24 horas al día, 7 días a la semana y puede llegar a los 15.000 diarios. Y en los últimos 13.731 que se han practicado, solamente ha dado positivo el 5,56%. Vamos con el último cuadro que demuestra el agravio comparativo que supone que Madrid no pase a la fase 1 cuando tiene más pacientes curados, 603,8% por cada 100.000 habitantes, por encima de Asturias que tiene 102,27%, Baleares con 129,8%, Extremadura con 232,46% o Aragón con 26,10%. Respecto a casos acumulados por cada 100.000 habitantes, el 8 de mayo cuando otras comunidades pasaron a la fase 1, Madrid tenía 57,15% y no pasó, pero Navarra que tenía más, 4,96% sí pasó. Y ayer Madrid tenía 38,84% y Navarra que sigue en la fase 1 tiene 44,33%. La tasa de contagio que tiene Cuenca que en esta fase 1 es de 13,5% superior a la de Madrid que es 11,3% similar a la de Guadalajara también en fase 1 que es del 10,9%. Y un último detalle, la tasa de letalidad en Madrid es inferior a la de otras provincias que sí pasaron hace ya una semana a la fase 1. Provincias como Navarra, Zaragoza, Guipúzcoa, Álava, Asturias, Vizcaya, Teruel, Cáceres o La Rioja. Señor Serrano, no se justifica con los números en la mano cualquier otra decisión que sea si se aplican criterios técnicos y sanitarios. Efectivamente, yo lo hemos dicho durante toda esta semana, la semana pasada estábamos en disposición de pasar a la fase 1 y esta todavía con más motivos. No voy a repetir los datos porque los acabas de dar tú y solo así, esos son los datos objetivos y por parte de la Comunidad de Madrid, fíjese si está siendo transparente, que los está ofreciendo para que se sepa en el conjunto de la sociedad que estamos en disposición de pasar a la fase 1. Y además, con uno que te admiro yo que además es muy relevante porque la semana pasada el único pero que nos puso el Ministerio de Sanidad tiene que ver con lo que tiene que ser el sistema para detectar contagiados y aislarlos. Bueno, pues bien, hemos reforzado la atención primaria y hemos puesto en marcha un sistema de detección y seguimiento de contagiados y de contactos para precisamente tener eso más garantizado con las PCR que acabas de comentar utilizando los hospitales públicos y privados utilizando el SUMA y todo el sistema de atención primaria y además hemos reforzado las plantillas al prorrogar como fue el otro día en el Consejo de Gobierno los 10.000 contratos que hemos hecho a profesionales sanitarios para abordar esta pandemia. Por lo tanto, no hay ningún argumento que conozcamos técnico que impida que Madrid pueda pasar a la fase 1 y además es una cuestión y fíjese que yo creo que es relevante decirlo y decirlo en tu programa, Javier, hay una falsa dicotomía por parte de la izquierda como si Isabel Díaz Ayuso quisiera primar lo económico frente a la salud. Fíjese si nos importa la salud en el Partido Popular y el Gobierno de la Comunidad de Madrid que estuvimos 10 días demandando medidas al Gobierno de España y el Ministro de Sanidad nos dijo que no hasta que ya no pudimos esperar más y decidimos cerrar los colegios y a partir de ahí empezó todo. La salud es lo primero. Y en un momento como en el que estamos en el que ya los datos reflejan que estamos saliendo de esta crisis sanitaria lo que tenemos en perspectiva es una dramática crisis económica y social. No olvidemos que Madrid representa el 19% del PIB de España. Somos la primera potencia en la primera región de nuestro país en creación de empleo en la creación de inversión extranjera. Somos fundamentales. Cuando Madrid le va bien a España le va mejor. Y por lo tanto ahora no se trata de primar oscuros intereses empresariales. No, no, no. Oiga, lo hemos visto en las colas de los comedores sociales en barrios de Madrid. Lo estamos viendo en el drama de miles de autónomos, de comerciantes, de hosteleros de nuestra región que no pueden abrir sus negocios y que llevan meses sin ingresar un solo euro. es importantísimo que avancemos en esta fase desescalada. Yo hoy, por ejemplo, he estado reunido con CERMI Madrid, con la plataforma que agrupa determinadas entidades de personas con discapacidad y nos lo decía. Es que pasar a la fase 1, por ejemplo, para que vean que nuestro económico supone poder abrir los centros de día, los centros de atención primaria, centros en los que, de atención temprana, perdón, centros fundamentales para que personas con discapacidad que en estos momentos no están recibiendo su tratamiento puedan empezar a recuperar cierta normalidad. Por lo tanto, es fundamental. Y ya digo, si el gobierno de España no accede a esa fase 1, pues evidentemente son ellos los que tendrán que explicar los motivos y lo más importante, que nos digan al conjunto de españoles y muy especialmente a los madrileños quiénes son las personas que deciden el futuro de nuestras vidas. Porque yo creo que eso es una cuestión que no solo es legal, sino que es un derecho de todos los madrileños. Pues ya sabe usted que no se caracteriza al gobierno de Sánchez justamente por contar la verdad, por ofrecer datos ni por decir que personas componen los extraños y clandestinos comités técnicos que son los que deciden sobre la vida de todos nosotros. Solo les deseamos que sigan trabajando y, por cierto, ¿qué tal la relación con Ciudadanos? Que parece que en las últimas semanas está ligeramente friccionado el tema, ¿no? No, a ver, yo creo que la relación no es mala. Hay los rifiografos normales de cualquier coalición de gobierno y cualquier, ya sea en Madrid, en Murcia, en Andalucía, y en España, ¿no? La cuestión es que, yo os lo he dicho muchas veces y tengo una muy buena relación con la gente de Ciudadanos, ¿no? Es decir, nosotros estamos en un proyecto político, Ciudadanos y Partido Popular, en un gobierno en la Comunidad de Madrid, en coalición, que lo logramos gracias al acuerdo de tres partidos, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y lo que es muy complicado es tratar de tener un gobierno, gracias a los apoyos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y luego pretender gobernar llegando a acuerdos con Podemos y Más Madrid. Eso es muy difícil. Yo entiendo que Ciudadanos, en esa búsqueda permanente de su situación política, pues oiga, traten de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas, incluso con el Partido Socialista, claro, pero si el Partido Socialista y la izquierda lo que quieren es subir los impuestos a los madrileños, como ya nos están diciendo, si lo que quieren es acabar con la colaboración público-privada, o bajo la excusa de esta pandemia, acabar con el modelo de libertad en educación o en sanidad o en servicios sociales y de colaboración público-privada, pues con nosotros no van a contar, ya se lo digo de antemano, si Ciudadanos quiere seguir abordando o investigando ese posible camino, pues allá ellos, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros es ser fieles al compromiso con los ciudadanos, fieles al acuerdo programático de gobierno que firmamos los tres partidos y sobre todo nuestro acuerdo tiene que ser con los madrileños, con los que nos votaron y con los que no, porque hemos demostrado con creces que cuando gobernamos lo hacemos para todos y a Madrid le va mucho mejor. Pues habrá que decístelo al consejero Alberto Reñero a ver si sabe de qué lado está, en qué gobierno está. Don Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. A vosotros, muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches.